La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab. Abrimos a esta hora las puertas de la Serrería Digital en el último programa del mes de noviembre. Pues no la sabrás mucho, Patricia, porque esta semana ya se nota el frío de verdad. Ya te escucho la voz un poquito tomada. Bastante. Pero lo que tienes que hacer, en realidad, es mover el esqueleto, como decían nuestras abuelas, para así activar la circulación y no tener frío. Muchos esqueletos y cuerpos en movimiento es lo que hay en Medialab Prado esta semana, con la propuesta de Jaime del Val, artista metamedia y director del Reverso, que coordina el proyecto europeo Metabody. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal? A ver, Jaime, estas palabras sobre lo meta, es decir, lo que va más allá de algo, nos resultan muy estimulantes, pero ¿podrías explicarnos cómo surge y por qué un proyecto como Metabody, que está desarrollándose estos días en Medialab Prado? A ver, en una sociedad que se parece cada vez más a Matrix, en el sentido de que cada vez tenemos unos cuerpos más inmóviles, más aislados, más conectados permanentemente a una serie de interfaces que están calculando cada movimiento que hacemos e intentando extraer el beneficio de él, intentando orientarlo y dirigirlo, intentando predecirlo y anticiparlo, a unos extremos cada vez más radicales, porque esas interfaces con las que nos conectamos, que todavía en su estructura, digamos, visible, ¿no?, estas ventanitas, son herederas de un modelo de organización muy rígido y jerárquico que se inventa en el Renacimiento Europeo, la perspectiva renacentista, es el modelo que sigue definiendo cómo están definidas las interfaces que usamos en la actualidad. Entonces ahora están conectadas con sistemas planetarios de computación, sistemas Big Data, sistemas de algoritmos dinámicos, emergentes, opacos, prácticamente imposibles de conocer, que cuestionan nuestros más básicos fundamentos de lo que es, por ejemplo, el consentimiento, ¿no? O sea, cómo podemos dar nuestro consentimiento a una empresa cuando cedemos nuestros datos si es, por definición, imposible saber cómo eso se está procesando. Otro de los conceptos que hemos leído en el proyecto de Metabody es el de ontohacking, o hackeo ontológico. Desde la serrería digital intentamos siempre entender conceptos como estos a los que por lo general no estamos acostumbrados. ¿A qué alude esta idea del ontohacking? A lo que va realmente es a prestar atención, no tanto al contenido de nuestras tecnologías, sino a toda la infraestructura, a toda su estructura perceptual, a cómo están organizando nuestras relaciones. A mí lo que me interesa entender de nuestras pequeñas interfaces ubicuas, no es tanto lo que aparece en la pantallita, sino cómo la pantalla misma es un modo de organizar relaciones que surgen en el Renacimiento Europeo, que está basado en una jerarquía de la sensorialidad muy rígida y muy reductiva y muy radical. Es siempre una muy compleja, sofisticada y cambiante y dinámica relación de sentidos que están modulando en sus relaciones cambiantes. Lo que hizo la perspectiva en el Renacimiento, y seguimos heredando eso en muchas partes de nuestra vida, es borrar toda esa multisensorialidad, borrar todo ese cuerpo, básicamente, y hacer que la percepción se convierta en la dominación absoluta de un único sentido, la visión fija. Una visión fija. Lo primero que se borra es el movimiento. La perspectiva articula una geometría perceptual que consiste en fijación de un punto único de mirada respecto a un marco. Y esto es lo que seguimos teniendo y reproduciendo en cada una de estas interfaces. Esto es una anomalía radical respecto a cómo funciona la percepción en términos de movimiento multisensorial. Bueno, y aparte del taller en el que están participando personas que se inscribieron semanas atrás, hay otras actividades abiertas mañana viernes, el sábado y también el domingo. ¿Podrías comentarnos, Jaime, en qué van a consistir? Bueno, mañana lo que vamos a tener es una sesión dedicada a unos proyectos de investigación dentro de MetaBody que se están llevando a cabo sobre neurodiversidad, o sea, diversidad funcional a nivel cognitivo, lo que tradicionalmente se denomina discapacidad y que queremos evitar, digamos, ese término, ¿no? Neurodiversidad. En qué medida se pueden crear entornos que favorecen que personas neurodiversas, o sea, personas que no pueden alinearse con los patrones dominantes de un conocimiento racional, por así decirlo, puedan proyectar sus mundos, sus mundos neurodiversos, en vez de tener que, como suele hacerse en muchas terapias, tener que alinearse, aprender patrones racionalistas de funcionamiento, de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Metatopia sería el laboratorio en el que queremos explorar eso, ¿no? En qué medida la manera en que ahí se explora la multisensorialidad y el movimiento y la percepción puede favorecer esa plasticidad cognitiva. Queremos ver cómo crear entornos que sean, que promuevan la plasticidad cognitiva, en vez de definir un modelo cognitivo perceptual ya cerrado, como es el de la perspectiva, como es el de nuestras interfaces digitales, que se centran solo en el contenido. Entonces, ahí, bueno, vamos a hacer toda una serie de debates y tal, hablando de esta cuestión de los futuros neurodiversos, ¿no? Y el sábado va a ser más ya una presentación abierta al público todo el tiempo de la instalación performance interactiva de lo que es Metatopia, para que la gente lo experimente. Es algo que suelo llamar más bien metaformas, ni performance ni instalación, en el sentido de que es algo que cada uno debe experimentar. No está ahí para, no es un show para que la gente vea, sino que cada cuerpo intentamos facilitarle una experiencia de hackeo ontológico, perceptual, por así decir, de ontohacking, ¿no? De cómo, de repente, ya deja de percibir el espacio en términos puramente cartesianos, lineales, euclidianos. Deja de estar supeditando su experiencia a una dominación total de la visión a la distancia y marcada, sino que empieza a movilizarse sensorialmente, perceptualmente, de otras maneras, ¿no? Esa exploración es la que queremos. Y luego, aparte de eso, también se está, bueno, ahora ya, pues, cuando acabemos el domingo, donde quizás se hará también una salida a la calle con las estructuras de Metatopia. Después ya también, en las siguientes semanas, seguimos ofreciendo para quien lo solicite, experiencias íntimas de hackeo perceptual, uno a uno. Estas ya, pues, pueden pedir cita, como quien la pide, pues, para ir al médico, ¿no? En la consulta estudio de Metabody en Madrid. Queda hecha, entonces, la invitación para quienes queráis asistir. Y si os picó la curiosidad, podéis investigar más sobre esta iniciativa de Metabody en metabody.eu. Muchas gracias, Jaime. Pues, muchas gracias a vosotros. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Marcos García, director de Media Lab Prado. Si hay algo que caracteriza a Media Lab es que es un lugar donde se hacen proyectos y, a la vez que se van haciendo los proyectos, se construyen nuevas comunidades, nuevas comunidades de práctica, nuevas comunidades de aprendizaje, nuevas comunidades de conocimiento. Entonces, esta relación entre proyecto y comunidad es algo que nos parece muy característico de Media Lab. Hacer un proyecto juntos es aprender a hacerlo juntos. Pero qué habilidades son las que uno pone en juego cuando se pone a hacer un proyecto con otros. La primera es la habilidad para escuchar, la escucha. La escucha es esencial, ¿no? Que es lo que los demás tienen que decir, tienen que aportar al proyecto. También está la habilidad de poder transmitir tus propias ideas y contribuir al proyecto colectivo. Luego está la habilidad de aceptar o incorporar esas ideas que otros han compartido. La siguiente habilidad que creo que es esencial es la del reconocimiento. El cómo acreditamos las aportaciones que unos y otros han hecho. Muchas veces, si esto no se hace, puede que se destruya un vínculo y que por el propio grupo puede que se desintegre. Por falta de reconocimiento. Y esta tiene que ver con una más amplia que es la de la documentación. Documentar bien los proyectos es lo que permite la cooperación más allá de lo que sucede en el grupo. Que otras personas en otros lugares del mundo puedan replicar, puedan adaptar ese proyecto a sus necesidades locales. Entonces, poner en marcha un proyecto con personas que antes no se conocían y que tienen ganas de conocerse y de llevar a cabo esa idea en común, es un proceso de aprendizaje. Y que todas estas habilidades se aprenden precisamente en la práctica. Y no hay tantos lugares, lugares públicos, donde nos podamos juntar con personas que antes no conocíamos para cooperar juntos en proyectos que benefician al resto de la comunidad. La Serrería Digital Seguimos en La Serrería Digital y, como saben, nos gusta que pasen carpinteros y carpinteras que hablan otros idiomas, que hacen cosas en otros lugares del mundo. Hoy va a sonar un acento brasileño aquí en La Serrería porque está con nosotros Vanessa Tonini. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Brasilera, pero habla muy bien el español o el portuñol. Gracias. Y hay que ver un espacio que está en Sao Paulo, en Brasil, que es un hackerspace o un espacio hacker para feministas. Se llama el MariaLab. Cuéntanos un poco qué es esto de un hackerspace feminista. Sí, claro. Hoy decimos que somos más un colectivo hacker feminista. Y empezamos con la idea de un hackerspace para mujeres, pero después decidimos cambiar un poco este nombre para ser un hackerspace feminista. ¿Por qué surge esta necesidad de crear un hackerspace? Sí. O que antes, ¿no? Sí. O que antes, ¿no? Un hackerspace es un lugar para experimentar, para errar, para aprender, para estudiar de manera segura. Como un laboratorio donde puedes crear lo que quieras y va a encontrar más gente que también está con la misma idea y quiera hacer cosas juntos, ideas malucas juntos y todo. Y la necesidad de crear un espacio seguro para mujeres es que los espacios que son mistos, mezclados con hombres, generalmente los hombres, infelizmente, nos interrumpen. Y empiezan a decir cosas como, no, lo que están haciendo no está bien, deben hacer como así, ¿sabes? Y nosotras queremos sentir que nosotras tenemos que descubrir las cosas por nosotras mismas. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Porque, bueno, hay diferentes estudios, ¿no? De que ya las niñas desde los 6, 7 años ya perciben que ellas no sirven para la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Sirven realmente las mujeres para la ciencia y la tecnología? Sé que la respuesta es muy obvia, pero no la tienes que dar tú. El obvio debe ser dicho siempre. Sí, desgraciadamente. Sí, claro. Esta cosa de que niñas nos sirven para la tecnología es una construcción social. Es una creencia que limita las acciones de las mujeres, incluso de los hombres, lo que ellos piensan de una mujer. Entonces, es un problema social y no de género. Por ejemplo, lo que pasa es que este tipo de afirmación es una cosa sin fundamento. Porque esto se pasa mucho en Brasil, de las niñas a veces pensar, pero la cosa es que ni sus madres ni sus padres también ya conoceron a alguna mujer que puede hacer tecnología, que puede ir para el campo de ciencia y tecnología. Entonces, pasa esta misma limitación para sus hijas. Pero la cosa es que queremos mudar esto de alguna manera. Entonces, promoviendo actividades para gente de todas las edades, hasta a veces para madres que no sabían que sus hijas podrían trabajar o estudiar cosas de esto, de esta área, esto de poco a poco vamos cambiando la realidad de la sociedad haciendo este tipo de actividad. Entonces, jamás podemos decir que es por causa del género de la persona que no puede hacer algo. Esta es la mayor tontería que podemos decir de todo. Como por ejemplo, no puedo decir que un hombre no puede cocinar o hacer trabajo doméstico de casa. O que no pueden ser cosas que son estereotipadas para el género femenino y viceversa. ¿Cómo habéis ido en esta evolución del proyecto? ¿Habéis ido recibiendo a nuevas personas que se han ido incorporando? ¿Cómo habéis visto esa evolución desde el momento de nacer hasta ahora? Sí, durante estos tres o cuatro años, creo que cuatro años, vamos a completar de colectivo. Mucha gente nueva se agregó con experiencias diferentes, mujeres de contextos diferentes, más mujeres negras, más mujeres transgéneras, del movimiento LGBT. Entonces, todo eso nos tornó más, con una experiencia un poco mayor, más diversificada. Y nos hizo crecer como colectivo más politizado. También estamos cambiando y evolucionando nuestro manifesto que define quién somos. donde decimos que somos un colectivo que explora política y género y sus tecnologías. Entonces, tecnología no es lo principal, pero sí algo secundario. Entonces, la principal cosa es la política. Y cuando digo política, no digo gobierno, no. Digo mirar a la gente, lo que la gente necesita, lo que necesitamos como colectivo, como personas que necesitan espacios seguros, espacios que son capaces de comprender sus dolores, sus necesidades, ser suportivos a este contexto. Y género, porque pautamos mucho sobre género, la cuestión de género en la sociedad y todo. Entonces, ¿cómo explorar las tecnologías que envolven todo esto? A mí sí me preocupa un poco, bueno, hablabas precisamente de poner la tecnología al final y la política del género adelante, de extender estos espacios hacker a lugares que no sean urbanos, que no sean las grandes capitales, porque quizá, no sé, como ese estereotipo que hay, que son espacios donde gente, pues, blanquita, de clase media, que programa, como tú bien decías antes, pues, hacen cosas raras, ¿no? Y quizá aquí un poco es la imagen que se tiene de estos hackerspaces. ¿Cómo habéis intentado romper esta imagen estereotipada de los hackers, si es que lo habéis conseguido? Sí, principalmente haciendo actividades. Por ejemplo, las blancas de lo colectivo, intentamos aparecer menos, cuanto menos, mejor. Intentamos soportar, dar ayuda, ayudar a las que no son la clase opresora, digamos. Entonces, estamos intentando cambiar esta imagen de quién es la hacker, el hacker, o la hacker, que puede ser una mujer negra, transgénera, gorda, periférica, que también puede hacer cosas de tecnología, pero entendiendo que tecnología no siempre es una cosa de computadora. Puede ser algo, una cosa relacionada a sociedad y nuevas maneras de evolucionar la sociedad. Bueno, pues estaremos muy atentas a las réplicas de esas ideas que vosotras estáis lanzando y te agradecemos mucho, Vanessa, que hayas pasado por los micrófonos de La Serrería Digital para contarnos sobre este colectivo hacker feminista de allí, de Brasil. Muchas gracias. Incluso hoy voy a tener una reunión con las chicas de Madrid que quieren hacer un colectivo hacker feminista. Creo que luego tendrán algo así en Madrid. Por lavapiés. Sí. Gracias por invitarme. Gracias a ti. La Serrería Digital. El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de La Serrería Digital. Hoy le damos el martillo a... Virginia Díez, miembro del Laboratorio Wikimedia. ¿Quién? Pues Laboratorio Wikimedia es un grupo de trabajo que tenemos en Media Lab. Nos reunimos cada 15 días y un poco la idea es trabajar sobre Wikipedia y sus 11 iniciativas hermanas que conforman los proyectos Wikimedia. Son una serie de proyectos desarrollados colaborativamente por una red de personas voluntarias en todo el mundo. El más conocido es Wikipedia, que es la enciclopedia libre y es como la que más usuarios tiene. Pero lo interesante de todos los proyectos Wikimedia es que lo que todos comparten es MediaWiki, que es un software libre en el que se basan todas las plataformas y todos los proyectos. Entonces, igual que Wikipedia sería la plataforma de contenidos enciclopédicos, tenemos otros, como por ejemplo Wikimedia Commons, que es un repositorio audiovisual y de imágenes libres. Wikidata, que es como la base de datos que hay detrás de Wikipedia y del resto de proyectos y que se puede utilizar para otro tipo de visualizaciones de datos y proyectos. Tenemos proyectos como Wikidiccionario, por ejemplo. Y luego, pues bueno, son 11 en total. Hay otros como Wikisource, que es un repositorio de obras y de libros, que de hecho hace poquito ha cumplido 14 años. Entonces, es un repositorio donde tú puedes encontrar obras que están en dominio público y utilizarlas y así hasta 11 diferentes proyectos. El clavo. ¿Qué hacen? Lo que hacemos es promover y difundir y ayudar a que más personas participen en este movimiento con el objetivo de conseguir que todas las personas tengan acceso libre al conocimiento. El clavo. ¿Para quién? Pues en principio es un grupo de trabajo que está abierto a cualquier persona que esté interesada por el conocimiento libre. Ya sea por saber más de los proyectos y las posibilidades que tienen o personas que tengan un área de conocimiento específico, que quieran compartirlo y que les podamos ayudar a hacerlo en los distintos proyectos, en alguno de ellos. El laboratorio Wikimedia lo coordina Rubén Ojeda, que es el coordinador de programas de Wikimedia España. Y luego, pues así como fija, estoy yo también. Y tenemos ahora mismo, somos como unas siete personas en el grupo. Hay personas que son socias de Wikimedia España, que vienen a las sesiones porque viven en Madrid y les pilla cerquita. Y hay otras personas que vienen un poco más pues como a probar, a ver de qué va, se quedan a sesiones. O ahora como estamos haciendo sesiones un poco más temáticas, pues hay gente que igual viene el día que hablamos de Wikidata porque le interesa Wikidata. Hay otras personas que vienen el día que vamos a hablar de Wikimedia Commons porque tienen un repositorio de imágenes que quieren liberar y quieren que les ayudemos a hacerlo. El clavo. ¿Cuándo? Nos reunimos quincenalmente los miércoles de cinco y media a ocho y media en la sala A de Medialab Prado, que está en el primer piso. El clavo. ¿Cómo participo? Pues en la página web de Medialab Prado, si buscáis Laboratorio Wikimedia, aparece un poco una descripción, lo que os estoy contando del proyecto y las fechas. También en el blog de Wikimedia España vamos contando las sesiones específicas y temáticas sobre cómo van a ser. Y en redes sociales podéis seguirnos en el hashtag Laboratorio Wikimedia, donde también vamos avisando. Este miércoles toca. Podéis venir a partir de las cinco y media y vamos ampliando información también sobre cada sesión. Podéis escribir a rubenojeda.wikimedia.es La Serrería Digital Maderas Exóticas Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. En los cargamentos de esta semana de Maderas Exóticas os traemos una actividad en la que van a poder intervenir los más pequeños, jugar el espacio. Será mañana, viernes 1 de diciembre, y para explicárnoslo tenemos con nosotros a Sara San Gregorio, exmediadora de Media Lab y una de las coordinadoras de estos talleres. Hola Sara, cuéntanos en qué consiste esto de jugar el espacio. Bueno, esta es la quinta sesión de jugar el espacio. Son una serie de talleres en las que son juegos que construyen espacios que para que esos espacios luego construyan juegos. Entonces hemos estado experimentando con la superficie y el volumen y este viernes, mañana, nos toca jugar y experimentar con la luz. Entonces van a ser unos talleres para jugar sobre mesas de luz con unas piezas que vienen de proyectos anteriores que he compartido con compañeros de aquí. Y en pequeños grupos vamos a hacer como las lámparas o móviles que cuelguen del falso techo del espacio un poco para ir construyendo esta vez con luz la zona que hay aquí para las familias. Y aunque la actividad es mañana mismo, ¿todavía puede participar alguien que nos esté escuchando ahora? Sí, sí, quedan plazas aún sí. Hay que inscribirse en la web de Media Lab, en un formulario. Es una actividad gratuita. Y esta vez, por la naturaleza de la actividad y porque no hay tanta oferta, está dirigida a niños más pequeños de a partir de un año porque hay otros talleres que los niños pequeños no tenían tanta cabida. Maderas exóticas Bueno, pues el segundo cargamento de Maderas exóticas de esta edición de la Serrería Digital os la traemos con fecha al próximo lunes 4 de diciembre que es cuando cierra la convocatoria para colegios madrileños que quieran participar en el proyecto Levadura. El objetivo de esta convocatoria es seleccionar cuatro colegios, bien públicos o concertados, de educación primaria del municipio de Madrid para participar en este programa de residencias de creadores educadores que se celebrará de enero a mayo de 2018. Así que los colegios que deseéis participar tenéis hasta el próximo lunes 4 de diciembre para enviar la documentación necesaria que podéis encontrar como siempre en la web www.medialab-prado.es Llegó la hora de cerrar la serrería en este frío jueves. Esperamos que en estos 30 minutos os hayamos ayudado a entrar en calorcito para lo que queda de tarde. Y quienes no tengáis puente, el jueves que viene nos podéis acompañar para conocer todo lo que sucede en Media Lab Prado. Nos vamos con estas dos definiciones que nos desatornillan Pablo Aragón, investigador de la Pompeu Fabra, y Francesca Abría, comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta el próximo jueves. Un algoritmo es el equivalente en el mundo digital a una receta de cocina. Es decir, cuando una persona realiza un plato, pues hace una receta en la cual se indican una serie de ingredientes y cómo ellos se combinan para dar por resultado ese plato. Cuando hablamos de procesos digitales y de informática, pues un algoritmo es el equivalente a una receta. Es decir, se indican una serie de entradas, que puede ser una serie de valores numéricos, o cómo las personas presionan una tecla o escriben un texto, y eso luego cómo se transforma y cómo se combina para dar el resultado que se está viendo. Evidentemente, un algoritmo es una herramienta muy fuerte de gobernanza relacionándolo con lo anterior. Es decir, cuando se toman decisiones de estas plataformas, o algún tipo de plataforma, qué tipo de algoritmos utiliza, esa serie de algoritmos pueden tomar unas decisiones que han sido heredadas por la forma de entender de la persona que se realiza cómo tiene que funcionar. Lo cual, bueno, ahora hay una serie de discusiones muy fuertes en torno a la discriminación algorítmica, y eso cómo puede afectarnos sistemas de recomendación o sistemas de evaluación de ranking de las personas. Es decir, si hay un algoritmo que dice que según una serie de datos de entrada, como puede ser cuánto ganas, dónde vives, con quién te relacionas o qué publicas en social media, igual es el algoritmo de recomendación que ha hecho una persona puede darte una valoración a la hora de pedir una hipoteca. Entonces, evidentemente, ese algoritmo nos afecta en nuestras vidas. Y cómo sea ese algoritmo, es muy sensible, porque igual puede discriminar a una serie de personas o puede potenciar a otras personas. Luego hay otro punto muy importante, que es si ese algoritmo es abierto o es cerrado. Es decir, si ese algoritmo se conoce o se desconoce. Es decir, si es un algoritmo de código abierto, cualquier persona puede trazar y entender qué es lo que hace, de tal manera que se puede evaluar si realmente lo que se está diciendo es lo que se da por resultado. Lo cual socialmente y políticamente es muy importante. Si es cerrado se desconoce y hay que fiarse o no fiarse de él. Entonces, bueno, el hecho de que vivimos gobernados, no gobernados, pero sí interaccionamos con muchos algoritmos en nuestro día a día, que no conocemos realmente cómo funcionan, nos da una situación muchas veces que puede llegar a la indefensión. Y creo que es importante empezar ya a tener... Creo que ya hay mayor conciencia que posiblemente hace 10 años, pero creo que todavía queda mucho trabajo por realizar en cuanto a la concienciación de la no neutralidad de la tecnología o de la tecnología digital. Y la soberanía digital significa que realmente tú tienes la posibilidad de dirigir esta revolución tecnológica a la prioridad de la gente, a la necesidad de los ciudadanos, pero también a la prioridad de políticas. Y después nos preguntamos, ¿a qué puede servir la tecnología? ¿Por qué necesitamos una Smart City? ¿Cómo gobernamos la tecnología? Que es una cuestión muy importante. Y involucra a la ciudadanía para repensar el futuro, porque realmente es el modelo del futuro, que es un modelo económico que tiene que ser más equitativo, más sustentable y una verdadera economía circular y colaborativa. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid.